Mujer Mía Mujer Mía Ven, 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 ven María, te quiero, ven, ven, ven Ven, ven, ven María, te quiero, ven Cambia, cambia Ay, desengañarme Esa precisa de tirarme Ya cerca, ya lavándolo Ven, 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 María, te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María, te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María, te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María, te quiero, ven Ven, 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 María, te quiero Ven, ven, ven Ven, 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 María, te adoro Ven, ven, ven Ven, 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 María, te quiero Ven, 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 María, te adoro Ven, 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 María, te quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!